17.35 en forma especial vamos con el programa vecinos y carabineros con seguridad junto podemos ayer por celebración de aniversario nos tuvieron con nosotros entonces hoy día si están para comentarnos un poco lo que se llevó a cabo en estos 89 años acá en nuestra ciudad capital se ha servido en todo el país pero acá sobre todo en nuestra ciudad capital y es por eso que vamos a hacer este programa de media hora en forma especial y se encuentra con nosotros el suboficial mayor Catrilef que ya nos ha seguido en su primera segunda edición esta es su tercera edición estamos complacidos como medio de por las comunicaciones de tenerlo un espacio al servicio de la comunidad donde usted puede hacer las consultas que ellos pueden responder no nosotros es por eso que vamos a conversar con el suboficial mayor Catrilef darle el saludo correspondiente de estos 89 años de aniversario una tremenda responsabilidad que carabineros lleva en nuestro país a veces de diferentes puntos de vista visto es su trabajo, la seguridad que tiene usted y que están siempre frente a diferentes situaciones en nuestro país así que feliz aniversario en nombre de nuestra Casa Radial de nuestros auditores que lo siguen permanentemente ya por tercer programa de temporada así que bienvenido gracias don Francisco, buenas tardes gracias por darnos la oportunidad y a la vez también un saludo a la comunidad y antes que nada pedirle la disculpa que ayer no sé por distintas situaciones de la contingencia policial y de los servicios no pudimos estar al aire pero gracias por la oportunidad que nos da a usted de poder venir a conversar de aquí a actividad y que carabineros ya está culminando durante el mes de abril respecto al 80 años de aniversario que siempre es importante es un trabajo que ustedes llevan adelante y que tiene que ser reconocido por todo el país y estamos con su comisario de los servicios también Capitán Edgardo Olivares tengo usted muy buenas tardes gusto de saludarlo bienvenido a nuestra programación también de vecinos y carabineros con seguridad junto a Podemos bueno, le doy las gracias primero que todo saludar a los diferentes auditores de acá en la ciudad de Punta Arenas y sus alrededores y a su vez agradecerle la invitación nuevamente hacia nuestra institución muy bien Capitán, disculpe, ¿de qué parte viene? ¿cuánto tiempo lleva acá en nuestra región? estoy comenzando mi segundo año en esta región anteriormente venía de la ciudad de Santiago ¿con la familia se trasladó? sí, con la familia con mi señora estamos por acá desempeñándonos ya este nuestro segundo año ¿y que la familia está contenta? ¿está amena en nuestra ciudad? todavía acostumbrándonos un poco al clima pero ya vamos avanzando se echa de menos a la familia también sí, se echa de menos a la familia así que las amistades pero es parte de cierto nuestro sistema nuestro trabajo que tenemos que irnos acostumbrando en diferentes dotaciones cierto o regiones donde nos envían así que es parte de nuestra rutina pero bien hasta el momento bastante bien y no es una responsabilidad no es menor también subcomisario de los servicios porque usted ve en toda la parte que ejecuta incito en diferentes sectores de nuestra ciudad claro efectivamente yo veo toda la parte de los servicios de donde cierto la gente está necesitando cierto ver más carabineros más presencia por diferentes delitos que estén sucediendo entonces se focaliza qué delito está sucediendo cierto en qué horario y quiénes son las personas netamente que a lo mejor están delinquiendo y ahí se refuerza cierto con los diferentes servicios y también obviamente con el apoyo que tenemos acá de la subcomisaría de fuerzas especiales depende de la cantidad obviamente de carabineros que vayamos necesitando bueno esperamos que que la familia y usted tengan buen pasar en nuestra región también porque serían los más gratos recuerdos el día de mañana cuando tenga que partir de vuelta a a su tierra esa es la idea de los mejores recuerdos cierto de la diferente dotación y en este caso acá Punta Arena que sabemos cierto que es lo más austral también del país así que pero bastante bien hasta el momento lo que es la calidad de día para vivir para compartir Punta Arena estamos bastante bien ahí muy bien suficial mayor que es el leje entonces vamos a desglosarlo un poco con lo que significó ayer todo el trabajo el aniversario de 89 años para nosotros bueno el caso mío yo imagino que tiene el mismo sentimiento es gratificante porque el día de la de Granada de Chile es una institución fundamental de la república que está tan bien evaluada por la ciudadanía y nosotros tenemos que estar a la altura también de ese momento de la confianza que no tiene la comunidad muy bien ahí estamos mostrando imágenes ¿no? cuéntenos un poquito de esa actividad bueno esa actividad fue un seminario regional que hicimos con dirigentes vecinales el día 22 en las instalaciones de la prefectura de Magallanes donde se convocaron más de 70 dirigentes vecinales para tratar distintos temas que le están afectando a su sector la problemática policial los últimos sucesos que han ocurrido en Magallanes y que ahí ellos nos entregaron su opinión y nosotros estamos evaluando aquella información que nos entregaron con el señor comisario para prontamente ya disponer la directriz o las funciones que tenemos que tenemos que ejecutar para dar requerimiento a su solicitud este esquino con el funcionario ahí mi capital le puede explicar la parte mi capital explíquenlo un poquito esto fue un procedimiento que sucedió durante el fin de semana anterior donde lamentablemente tuvimos la participación de un jinete de los montados de nuestra sesión de caballadas y su caballo que es los atropellaron un accidente donde ellos sufrieron ya está mejor porque tengo entendido también agradecerle a la gente que ha llamado a la unidad a los diferentes escuadrantes preguntando el estado del jinete y a su vez también el caballo que es bastante conocido y que hace servicio en forma permanente en la ciudad incluso hace poco estuvimos acompañados del señor jefe de zona mi general que lo fuimos a ver en el transcurso de la mañana a entrevistarlo con el carriero por la lesión que también él tuvo y el jinete que en este momento ya tendría que estar una semana más a lo mejor ya volviendo al servicio normal pero está mucho mejor está la veterinaria viendo en forma constante así que se agradece nuevamente el gesto por parte de la ciudadanía que estaba bastante preocupado como a su vez también sucedió con nuestro guía nuestro perro de nombre Bulc que usted sabe que también a principio de año también sufrió una lesión en la plaza de armas y en este caso bueno lamentablemente nos tocó una segunda oportunidad que ya tenemos que ver un caballo específicamente de nuestra sección pero ya está bastante mejor lo bueno que fueron solamente algunas arterias que tuvo un problema donde perdió bastante sangre pero no fue una lesión donde fue que fue quebrado prácticamente la pierna y ya a lo mejor había que haber tomado cierto otro tipo de decisiones pero hasta el momento está bastante bien este caballer ¿qué mensaje como oficial de Carabineros puede entregar usted a la comunidad respecto a estos hechos a estas personas que cometen este delito que no queda impunes creo yo y que de alguna manera usted puede dar un mensaje a toda la comunidad que está sintonizando estos instantes por la comunicación a través de su radio televisión y www.radiopolar.com nosotros lamentamos bastante como institución y como prefectura acá de Magallanes haber tenido este accidente donde tenemos que lamentar la lesión de un carabinero de nosotros y también de un caballo que pertenece a nuestra institución y que para nosotros es bastante importante los animales como también los perros que mantenemos en esta zona yo estuve en el lugar me constituí justo estaba de servicios el fin de semana donde es lamentable ver una situación así donde también los carabineros que estaban que son en este caso los jinetes preocupados obviamente porque es su compañero de trabajo con el que salen entonces verlo sufrir y verlo perder bastante sangre que se dio en el momento y bastante gente que pasaba en el momento no fue muy agradable pero llevamos a la ciudadanía que hay que que esté tranquila que va a volver a trabajar prontamente y el resto bueno hay un procedimiento que se está llevando donde una persona no sé cuál fue la intención de querer atropellar en este caso y lesionar a nuestro caballo pero bueno eso el Ministerio Público se está encargando por parte de la investigación que se está llevando en este momento para determinar cuáles son las responsabilidades por parte de esta persona quien atropelló y lesionó a nuestro caballo y a nuestro jinete un conductor con una máquina que impacta o sea no sé qué estaba pensando pienso yo ese conductor para agredir de esta manera tanto al funcionario como al esquino que estaba cumpliendo con un servicio con un servicio lamentablemente esta persona andaba en esta duridad estamos hablando alrededor de las 11 y media de la mañana donde se ha dado lamentablemente los últimos accidentes o hechos de importancia han trascendido y el resultado es que la gran mayoría de la gente andan esta duridad conduciendo entonces hay que tomar un resguardo también uno como peatón como el otro conductor porque no saben qué es lo que puede pasar específicamente los fines de semana esto me refiero a los días sábado en la madrugada los días domingos en la madrugada en el transcurso de la mañana no estamos hablando de un accidente donde fue durante la madrugada a las 5 o 6 de la mañana sino que fue a las 11 y media de la mañana donde esta persona efectivamente al llegar al lugar estaba agrediendo a otra persona a un vecino tengo entendido y Carabineros obviamente concurrió justo se dio que en ese momento el personal montado andaba cercano que concurrió a la cooperación y tocó lamentablemente esta situación lamentable capitán el no respeto con nuestros Carabineros nada más eso es lo que puedo agregar de que antiguamente no pasaba esto entonces sobre todo acá en nuestra ciudad entonces le impacta realmente ver estas situaciones la mentalidad de ese ser de cometer este acto ahí estábamos entonces se pusieron Mayor Cachelet también ya mostramos las imágenes bueno el desfile impecable como siempre unos buenos pies de cueca por parte de funcionarios también funcionarios de Carabineros sí bueno el día de ayer se partió temprano a las 7 de la mañana con la unidad de formación frente a la jefatura zona donde en todos los cuarteles de nuestra institución se hizo el Poder Nacional y también se efectuó reconocimiento por año de servicio al personal que cumplía 25 o 30 años de servicio después a las 11 y media ya fue el desfile de la Plaza de Armas donde tuvimos un gran marco de público también el apoyo fundamental de la comunidad y de los colegios con sus brigadas escolares que nos apoyaron se demostraron todas las especialidades de Carabineros las distintas especialidades que tiene Carabineros aquí en Magallanes y como gobierno también el apoyo que tiene que entregar el gobierno la autoridad a Carabineros que estuvieron ahí presentes apoyándonos y dándonos su respaldo también a la labor que realiza Carabineros en esta región lo dijo la Presidenta de la Nación también el apoyo que va a brindar pero absolutamente a Carabineros de Chile nosotros necesitamos el apoyo de la ciudadanía en qué sentido siempre yo le digo a la Junta de Vecinos a las personas que me han entrevistado sin el apoyo de ellos nosotros no podemos anticiparlo a los hechos entonces la información es fundamental y nuestra labor como oficina comunitaria es eso en la interacción con la comunidad pero esa integración tiene que tener un resultado ojalá podamos tener la información fluida y con anticipación para poder a través de la información que nosotros recabemos mi capitán disponga los servicios preventivos como le decía él en aquellos lugares donde se está necesitando la función policial preventiva focalizando aquellos lugares donde los vecinos se están viendo vulnerados en su seguridad bueno un tema capitán en boga que está y que tiene latente a la comunidad de Magallán y aprovechando de que está usted acá que viene un servicio especializado de Santiago sobre los hechos vandálicos de quema de vehículos bueno efectivamente bueno lo que nos trasciende este último tiempo como de mayor importancia claro es la quema de vehículos que se está trabajando todavía no tengo yo noticia no sé esa información de que me estamos necesitando que venga un equipo de Santiago eso no no manejo esa información pero sí efectivamente por los servicios que yo veo y por la gente que está trabajando un equipo en las diferentes diligencias que se están desarrollando para poder tratar de dar en el menor tiempo posible con estas personas que uno o más no sabemos cuántos eran pero sí trabajando con las diferentes especialidades de acá de la zona y hay personas que están encargados y que creo que ya van bastantes diligencias que se están desarrollando que a futuro lo más probable es que tengamos resultados positivos tratamos insisto hacer que sea el menor tiempo posible para que si la gente quede como ciudadanía quede más tranquila porque se entiende que la gente ya no lo está tomando como tan normal en base a toda la cantidad de vehículos que van en la región quemados y lo ideal es que el día de mañana no suceda con una persona en el interior que ya sería mucho más importante y ya sería un cuidado sería tomar otras medidas pero hasta el momento es un vehículo esperemos que no sigamos sumando en este último tiempo pero estamos desarrollando diferentes servicios estamos con apoyo de otra gente no sé si a lo mejor venga gente que nos apoyen de Santiago o de otras regiones pero hasta el momento si se está barajando en la línea investigativa que nos tendría que dar el menor tiempo posible ojalá con nuestros autores con el autor o los autores de esta quema de vehículos muy bien ¿qué nos queda en el tentero apoyando lo que dice mi capitán en relación a nuestra función comunitaria nosotros hemos tenido muchas reuniones con vecinos hemos levantado catástrofe de vehículos de aquellos vehículos que están por mucho tiempo abandonados otros en calidad de chatarra hemos hecho los informes de la municipalidad y estamos ahí la idea de que la autoridad en este momento como lo establece la norma la ley de tránsito en su artículo 146 dice que los inspectores municipales y carianeros podrán retirar de la vida pública aquellos vehículos que están en abandono o infringiendo el tránsito y ponerlo a disposición de los tribunales a través de un terreno destinado cuyo fin y administración es la municipalidad o sea de todas maneras ya en el complejo está colapsado ahí ya no tenemos una traga que lamentablemente la maestranza está colapsada en cuanto a vehículos y yo tuve una reunión en la mañana con la señora jefe del departamento de inspección de la municipalidad me entrevisté con ella y dice que ya por lo menos la autoridad va a volvernos a retomar nuevamente situación en cartel de asunto para poder habilitar el nuevo terreno que entregaron en el kilómetro 9 del barrio industrial que ahí el Estado le traspasó a la municipalidad un cierto espacio de terreno para poder habilitar nuevamente una nueva maestranza esperamos que eso nos pueda a nosotros cuan pronto sea mejor para poder ya en conjunto con los vecinos con la municipalidad poder hacer el retiro de estos vehículos que están causando situaciones o aquellos lugares donde están focalizados como donde los jóvenes se reúnen a ingerir licor se reúnen a desorden en la noche los fines de semana y altera la tranquilidad de los vecinos muy bien disculpe quiero aprovechar la instancia para hacer un llamado también a la comunidad si tiene alguna información puede que alguien haya visto algo durante el transcurso de la noche cuando han sucedido estos acontecimientos que se les pueda acercar a la unidad acá a la prefectura en Waldo Seguio sino arriba de la 18 donde estaba ubicada la comisaría o cualquier especialidad más cercana para que nos pueda ayudar con esa información que yo creo que va a ser vital hoy en día necesitamos el apoyo y tenemos que trabajar no solamente las policías en este caso carabineros o PDI sino también con todo el resto de la comunidad que a lo mejor más de alguien puede tener algún tipo de información que sea muy relevante y que nos pueda ser fundamental para nosotros para tratar de averiguarse en el menor tiempo posible dar con nuestros autores que eso es lo que no tiene entre comillas hoy en día trabajando para que no siga sucediendo esto para que la gente no siga sufriendo esto porque también es una pérdida en este último tiempo han sucedido vehículos prácticamente nuevos que han estado en buenas condiciones si los primeros vehículos hay que ser presente eran chatarras que estaban en la vía pública que la gente no los ocupaba pero en este último tiempo el último acontecimiento han dado que son vehículos que prácticamente estaban en buen funcionamiento y la idea de esto es que no siga sucediendo es por eso que hacer ese llamado y reiterarlo para que la comunidad nos pueda cooperar si mantiene algún tipo de información no es puede llamar por teléfono no tiene para qué decir su nombre nada anónimamente no solamente anónimamente entregar antecedentes entregar antecedentes y nosotros nos encargamos en base a las diferentes unidades especializadas que están trabajando de poder y ver si es efectivo esa información que yo creo que es fundamental eso es bueno capitán porque a veces la gente no quiere informar por represalia de repente porque la gente tiene temor que le suceda algo entonces no quiere entregar información pero usted dice que anónimamente eso va a quedar resguardado claro en forma anónima si sabemos que la gente hoy en día también tiene un temor puede ser quien sabe el mismo vecino no sé cercano ha tenido una amistad entonces pero es por eso que invitamos a la gente que no tenga problema que llame o que concurra no vamos a pedir su identidad solamente necesitamos esa información que para nosotros puede ser hoy en día fundamental fundamental para que podamos recabar esta información y podamos terminar desde ya y que esto nos siga avanzando y no el día de mañana se empiecen a sumar casa otro tipo de bienes porque en este caso tenemos solamente autos entonces no queremos llegar a hacer todo algo más importante por eso que llamamos nuevamente a la comunidad que se mantiene algún tipo de información que nos haga llegar por favor muy bien muy bien 17 con 55 minutos estamos con vecinos y carabineros con seguridad junto a Podemos vamos a entrar en la despedida ya entonces porque el miércoles en mi cortamos a 4 4 y 4 ya vamos a estar con el programa la hora completa ¿cierto? participando para que la gente haga sus consultas haga sus consultas así que dejamos al capitán en despedida de esta visita a nuestro medio como subcomisario de los servicios don Edgardo Olivares yo le agradezco a ustedes por la invitación y como les digo cualquier cosa lo que necesiten está la comisaría estamos todos los carabineros para poder darle obviamente un mejor resultado a la gente lo que necesitan resolver algún tipo de problema cualquier información estamos ya a recibir y ayudar a la gente que lo necesita muy bien capital ya lo tenemos más seguido por acá también esperamos ya las informaciones claro muy bien suficientemente gracias gracias Francisco aprovecho la oportunidad que nos da para despedirnos un saludo muy especial a todos los carabineros de la primera coercería a nuestros comisarios hasta el último carabineros y a todos los carabineros de la región por el norte el rote en Puerto Adén por el sur el rote en Puerto Toro a todos ellos que nos están seguramente viendo por la señal de la televisión o por la radio o por el internet un saludo muy especial que sigan trabajando que sigan aportando para que esta institución se mantenga siempre en el lugar donde está nuestra función principal como carabineros es mantenerla ahí ojalá mejorar y eso es el compromiso de todo carabineros sería bueno si el próximo miércoles tenemos contacto con esta gente que está haciendo soberanía y pues también como viene un aniversario el trabajo que están ejecutando vamos a tratar de hacerlo que parte son también si estoy aquí lo voy a tratar de hacer mi mayor también lo va a tener pendiente si viene y la sargento va a hacer un enlace con ellos vamos a hacer un enlace de alguna manera no sé si están accesibles creo que sí la comunicación los teléfonos están accesibles es un compromiso con nuestros carabineros que están aislados claro que sí muchas gracias gracias a ustedes muy bien en este espacio especial hoy vecinos y carabineros con seguridad junto podemos nos encontramos el miércoles me lo saco sobre el me lo saco me lo saco y me lo saco me lo saco en este espacio Gracias.